Un día todos los hombres se quedaron dormidos. Y los cercos de la tierra ardieron. En el mundo perfecto mío, el que no quiera, no existe. Yo no me quiero dormir, yo no quiero envejecer. Yo quisiera ser invisible, como la sombra. ¿De dónde va? Vamos a reclamar una tierrita de donde sacaron a mi abuela hace mucho tiempo. ¿Vos cargas con los muchachos como si fueran hijos tú? Sí, obvio. Esos son mi familia. Esos no tienen a nadie, yo tampoco. Estamos solos todos. Esos no tienen a nadie. 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 Definitivamente, los predios son suyos. Pero las cosas no son tan fáciles. A partir de este momento, todos los hombres seremos iguales. A partir de ahora, nadie tendrá más que nadie. Nadie tendrá más que nadie. Poderán ser libres y salvados. ¡Qué fuerte soy por tu odio! ¡Qué fuerte soy por tu odio!